¡Suscríbete al canal! Arte, ingeniería, turismo, ciencias, agricultura. Aquí no hay límites. Puede ser quien tú quieras. Te motiva a investigar, innovar y transformar. Alcanzar tus sueños con libertad. Tiene los mejores profesores. Y es la única en Puerto Rico que se distingue a nivel mundial. Siempre sentirás orgullo de tus logros y de tu universidad. Tu universidad. Matriculate ahora. Accede a upr.edu. Somos la Universidad de Puerto Rico. Tu éxito es nuestra tradición. Muy buenas noches a todos los que se conectan de Puerto Rico y Argentina. Y buenas tardes para los que se conectan de México, Guatemala, Colombia y Costa Rica. Bienvenido a este su programa Hablando Claro del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Hoy iniciamos el primer programa de este año con el tema de la lucha contra la trata humana en Puerto Rico. Con la profesora Ruth Hernández Ríos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en Bayamón del Departamento de Comunicaciones. Pero antes de conocer quién es nuestra invitada en el día de hoy, queremos recordarle a los empleados de la Universidad de Puerto Rico que en el chat va a aparecer la al final el enlace para la asistencia y al final la evaluación para que puedan obtener el certificado para las horas contacto para el contralor y para la y para ética gubernamental. Ahora vamos a proceder a conocer un poco de quién es nuestra invitada en el día de hoy. La profesora Ruth Hernández Ríos es asesora en comunicaciones, periodista, profesora de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en Bayamón del Departamento de Comunicaciones. Posee dos maestrías, una en ciencia de la información de la Universidad de Navarra de Pamplona, España y otra en derecho español vigente y comparado de la Universidad Complutense de Madrid. Su bachillerato en artes de la Comunicación de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En la actualidad realiza un doctorado en derecho en la Universidad Complutense de Madrid. La profesora Hernández desde hace aproximadamente seis años se ha dedicado a investigar sobre el tema de la trata humana en Puerto Rico. Es también fundadora del proyecto Puerto Rico sin trata, que tiene el objetivo de concienciar y educar con el fin de prevenir que más seres humanos sean víctimas de este crimen invisible. Como parte de esta iniciativa, ha impartido de forma voluntaria charlas sobre la trata humana a diferentes grupos profesionales, incluyendo jueces, trabajadores sociales y maestros. Y también ha impactado a comunidades escolares y universidades. Y con ustedes les presento a nuestra colega y amiga, la profesora Ruth Hernández Río, que de verdad que para mí es un honor contar con ella y que haya aceptado nuestra invitación de la Universidad de Puerto Rico a compartir su conocimiento y sus investigaciones que ha hecho respecto a la trata humana en Puerto Rico. Saludos, José. Muchísimas gracias por la invitación y saludos también a la audiencia que nos está sintonizando a esta hora por Facebook y por YouTube. Veo que en tu historia de vida ha estudiado en la Universidad Complutense en Madrid, que es mi alma mater, donde yo estudié también mi doctorado, que para mí, pues mira, eso también nos une más todavía en términos que somos también de la misma universidad. Bien, vamos a comenzar. Aquí la trata humana a veces en Puerto Rico se piensa que esto no puede ocurrir aquí, que simplemente puede ocurrir en países latroamericanos, en países de tercer mundo. Y no realmente, ¿verdad? Es un Puerto Rico como el que tenemos nosotros. Y hace como unos años que yo recuerdo a una que habían arrestado en uno de los hoteles más lujosos en Miramar, que era el que se le conoce como la Gordi Come Hombre, donde que intentó prostituir a sus hijas, ¿verdad? Y los federales pudieron intervenir y arrestarla y procesarla criminalmente por trata humana. Pero antes de verdad, yo sé que vas a hablar sobre este caso porque lo conocen muy bien, pero vamos entonces a iniciar para que el público conozca y cómo o cómo se define qué es trata humana. Sí, la trata humana es un crimen invisible, ¿verdad? Vamos a partir de ahí porque lamentablemente en Puerto Rico mucha gente por desconocimiento y por falta de información, pues cree que la trata no existe, que solamente es un tema y es un crimen de Hollywood, ¿verdad? De las películas, de ciencia ficción. Así que la trata humana existe desde hace muchísimo tiempo, más de lo que nosotros nos imaginamos, inclusive en Puerto Rico, y lo podemos definir según el protocolo de Palermo de las Naciones Unidas como la captación, el traslado, el transporte, la acogida, la recepción de una persona utilizando violencia, amenaza, coacción, engaño, rapto, fuerza, abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Ese victimario toma ventaja de esa situación en que se encuentra esa persona u otros elementos de coacción. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de simplemente explotar a ese ser humano, ¿verdad? Someterla a esa explotación con el objetivo de lucrarse de esa actividad utilizando esa persona de por medio. Ahora bien, la trata humana tiende a confundirse con otros delitos, ¿verdad? Y son todos terribles, ¿verdad? Pero en este caso, para que se dé la trata humana, tiene que haber un cierto intercambio con la víctima. Por ejemplo, yo la coacciono, yo la exploto, pero la víctima recibe algo que puede ser no necesariamente dinero. Puede ser un plato de comida, puede ser un techo seguro, puede ser cariño, puede ser un juguete en el caso de un niño, ropa, puede ser droga. Es cuando la persona recibe algo a cambio. A veces la persona está engañada y a veces la persona puede estar en conocimiento de la situación. Es importante también destacar que el menor de edad nunca puede consentir, ¿verdad? Aunque él diga, sí, yo lo hago porque quiero. Y se da, por ejemplo, en el caso de los adolescentes o los niños, cuando se utilizan como mulas, ¿verdad? Como le llaman en el bajo mundo y le llaman en el arcot popular de la calle para que lleven droga de un sitio a otro, ¿verdad? El tráfico de drogas que utilizan a los niños. Aún el niño diciendo, no, yo quiero llevarlo porque yo quiero ganarme ese dinero, el niño no tiene ese poder de consentimiento. O sea, se considera un delito, se considera que se vulneró la dignidad de ese niño y se cometió ese delito de trata humana en ese caso. Pueden haber otros tantos, tráfico de drogas, abuso de menores, etcétera, pero está configurado si se da, ¿verdad? Esa especie de intercambio, esa especie de regalo a ese niño que obviamente cayó en las garras de la trata por engaño, porque se está aprovechando ese otro ser humano de su situación de vulnerabilidad, que puede ser pobreza, puede ser falta de protección de los padres, etcétera. Pueden haber muchísimas condicionantes, así que es un delito en el que se abusa de la dignidad. Primero, me parece terrible eso, ¿verdad? Que se abusa de la dignidad del ser humano, se aprovechan con la intención de explotar a esa persona para un lucrativo personal o común de una organización criminal. De hecho, a veces posiblemente que estas personas que están siendo víctimas de trata humana, posiblemente no saben que están siendo víctimas de trata humana, que ese es otro problema. Es lamentable. Yo afortunadamente, ¿verdad? Pude contar en mi investigación con dos personas que admiro muchísimo. Uno es el señor Meléndez, que fue director del ICE en Puerto Rico, Ángel Meléndez, y luego se transferió a Nueva York a dirigir el ICE y hoy día está retirado y está dirigiendo el área de seguridad de una compañía en Estados Unidos. Y por otro lado, el señor Marshall Morgan, el juez Marshall Morgan, hoy juez, que fue el fiscal, supervisor y director, o sea, el que prácticamente estaba a cargo de la unidad de delitos de trata humana en la Fiscalía Federal. Y esas dos personas, ¿verdad? A mí me han servido de muchísimo en mi investigación porque lamentablemente la trata es un delito que a nivel estatal no existe. No existe, o sea, no se encausa, no hay convicciones, esa es la realidad, no hay estadística. Pero a nivel federal hay todo un andamiaje, toda una estructura, ¿verdad? De hecho, existe esa Fiscalía Federal a nivel federal, valga la redundancia, para tratar ese delito. Y sobre todo hay una unidad que trata el delito en el caso de los menores. Y él, en el caso de Morgan, ¿verdad? Ambos, pero en el caso de Morgan me contó en una ocasión, cuando tuvo frente así en su oficina a una joven, ¿verdad? Una adolescente, que la tuvo que confrontar con unos hechos, con unas fotografías, con unos videos en las que ella parecía desnuda. Y cuando él le presenta eso, obviamente para prepararla, para poder llevar el caso en contra del victimario, la muchacha estalló en llanto y no podía creer lo que estaba viendo. Porque ella compartió inocentemente, ¿verdad? Cierta información, cierto contenido sobre ella, ¿verdad? Fotos y videos por internet. Y no se imaginó nunca que esa información, que esos videos habrían sido vendidos y revendidos, y que estaban prácticamente en el internet, y que ella estaba siendo mercadeada. O sea, ese material de ella estaba siendo utilizado para lucro y ganancia de esos victimarios. Y como eso, hay muchísimas historias lamentables, ¿verdad? Yo creo que lamentablemente esto de la pandemia ha acrecentado, ha agravado la situación de la trata en el caso de los menores, porque ellos no tienen malicia, ¿verdad? Y estas personas se aprovechan, en el caso de los niños y de las adolescentes, que me parece a mí que es donde más peor se está dando, se aprovechan de la vulnerabilidad, se toman tiempo, ¿verdad? Son unas personas en ese sentido muy hábiles, porque si ustedes piensan vulnerar la confianza de un niño, conseguir esa confianza es muy difícil. O sea, a un niño tú le dices quítate la ropa y no se la va a quitar, ante un desconocido. Pero esa persona se toma tiempo y lamentablemente a veces son personas bien cercanas al niño o al núcleo familiar. Por eso se da, por ejemplo, con un coach, con un maestro, con un pastor, con personas bien cercanas, con un vecino, con un tío. Es lamentable, pero es así. Entonces, como esa persona ya tiene cierta confianza con el niño, ¿verdad? Y se lo gana con regalos, con viajes, con dinero, tratándolo bien, pues ese niño no conoce la maldad. Así que cuando ese niño entra en esa situación, no se percata de que está siendo utilizado, no se percata de que se está cometiendo un crimen o un delito con él. Así que por eso es terrible cuando se da en personas que están laceradas, que están heridas, y personas que son faltas de cariño, faltas de amor, que tienen algún tipo de temor, o que están pasando por un momento muy difícil. Y lamentablemente, esas son las personas que más rápido caen en la red de la trata. Sí, y precisamente, como bien dijiste, ¿verdad? Esos niños a veces no conocen la maldad y también piensan, como están bien relacionados a esas personas, piensan de que no le van a hacer daño y que lo que están haciendo no es para hacer el mal a ellos. Sí, por lo tanto, pues como se sienten en confianza, pues ahí se aprovechan, ¿verdad? De esa situación. Aunque ya mencionaste algunas modalidades de cómo se manifiesta el delito. Te pregunto, ¿cuál es la modalidad o la forma más común de trato humana que se dé en Puerto Rico? Yo diría que el abuso sexual. El abuso sexual. O sea, la prostitución, o sea, prostitución es un delito aquí, pero más allá de la prostitución es que se prostituye, pero yo le doy 20 dólares, doy un dulce, le doy algo a la persona y me estoy aprovechando de la situación de vulnerabilidad para prostituirla. Y precisamente ese fue el caso de Betsián Carrasquillo Peñalosa, alias Gordi La Come Hombres. O sea, esa mujer, yo he visto muy de cerca el caso porque es bien lamentable. O sea, yo cuando estoy investigando, miro quién es el victimario. O sea, porque nunca vamos a poder, y tú sabrás, porque esa es prácticamente tu disciplina. Tenemos que conocer cuál es su idiosincrasia, cuál es esa sociología, esa psicología, qué fue lo que causó que esa persona cayera en eso, porque no es normal. Eso es una conducta antisocial, es una aberración, ¿verdad?, para un ser humano normal y funcional. Entonces, en este caso de Gordi La Come Hombres, cuando tú ves, porque ella hizo eso con su hija, ella tenía una red de prostitución en Río Piedras, y ella prostituía a su hija, o sea, a la amiga de su hija, a 14 años, y la niña creo que cumplía 15 años cuando se da el operativo en que arrestan a su mamá. Y la niña lo hacía consciente hasta ese punto, ¿verdad?, porque tenía 14 años, consciente porque era lo que había aprendido en su casa, ¿verdad?, esa era la costumbre. Pero cuando tú ves el expediente, cuando tú ves la trayectoria, cuando tú ves la hoja de vida de Betsyane, ¿verdad?, de esa mujer, ella había pasado por lo mismo. O sea, a ella le habían hecho lo mismo. Ella repitió con su hija lo que aprendió y lo que vivió en su casa. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que hay que ir a la raíz, hay que ir a ese inicio para nosotros poder lograr eventualmente erradicar este problema, ¿verdad? Es una situación, es un problema que hay que tratarlo desde diferentes enfoques y frentes, de manera integral, no nada más penalizando, no es nada más encauzando, logrando convicciones. Tienes que empezar por la casa, por la escuela, ¿verdad?, por la educación. Es que es más complicado de lo que pensamos. Adelante, adelante. Esa modalidad no es la única, ¿verdad? Es la más común porque es el abuso sexual. Y vimos un caso esta semana, no sé si la audiencia, ¿verdad?, lo siguió un hombre de 24 años de Bayamón, Puerto Rico, que abusó de su hijo, de su hija, una bebé, de veces nacida, y de su cuñada. O sea, y tú te preguntas, o sea, ¿cómo es posible que un papá biológico, un papá biológico, abuse de su hijo? ¿Cómo se dio esto? Pues, mire, afortunadamente, las autoridades, ¿verdad?, infiltraron unos agentes en estos chats y grupos en internet, que es donde se está dando esta actividad. Ahora la gente no puede salir, pero, pues, está haciendo mal uso. En este caso, los victimarios hacen uso del internet, el chat, el Facebook, el Instagram, se está utilizando mucho, camuflajeándose con otras actividades lícitas, cuando detrás lo que hay realmente es una red de trata. Así que es lamentable. Otra de las modalidades, José, es el tráfico de órganos, se da también, la esclavitud, esclavitud, el trabajo forzoso, más allá se da la esclavitud sexual, pero el trabajo forzoso, ¿verdad?, cuando tú te aprovechas de una persona que tiene tal vez una situación de vulnerabilidad porque no está legalmente en el país, por ejemplo, personas dominicanas, haitianas, que están en Puerto Rico, que no están al día, sus papeles no están al día, no está legalmente residiendo en el país, y lamentablemente, pues, hay personas que se aprovechan de esa situación. ¿Y qué hacen? Pues, los amenazan. Tú trabajas para mí, yo te voy a pagar tanto, esto es lo que hay, en unas condiciones a veces infrahumanas o a veces sin comida o 18, 20 horas por una paga miserable, y las personas, pues, lo hacen porque si no, las deportan. Y sepan ustedes que existe legislación, ¿verdad?, que en el caso de esos inmigrantes que están de manera ilegal en el país son protegidos y son víctimas de trata. O sea, no se pueden deportar, tienen derecho a tener una protección legal, a tener un juicio justo, etcétera. Así que eso también, lamentablemente, la falta de información en este grupo de personas que vienen a Puerto Rico, ¿verdad?, en esa situación, pues, que es muy difícil, ¿verdad?, porque la están pasando mal en sus países, ingresan de manera ilegal al país, sepan que están protegidos por ley, si son víctimas de trata y que no tienen que aguantar ese trato. Se dan otras situaciones donde determinadas poblaciones o perfiles son más vulnerables que otras. Por ejemplo, las personas de mayor edad se pueden encontrar en una situación de trata porque alguna persona por querer, por ejemplo, tener su cheque de seguro social o la maltrata o le propone un matrimonio por conveniencia, ¿verdad? Y si esa persona está siendo apresada, cohibida, hasta cierto punto, pues, raptada o secuestrada o está, ¿verdad?, en un espacio confinada a la fuerza y si es restringida a cambio de 10% una migaja de tu cheque de seguro social porque yo me quedo con el resto, eso es trata también. Así que hay muchísimas, hay varias modalidades de la trata, ¿verdad?, la explotación meramente sexual de la persona. Lamentablemente, en Puerto Rico, yo diría que se da también la explotación, el trabajo forzoso y hay casos, ¿verdad? Hay varios casos que se han documentado, pero yo diría que la más común, lamentablemente, es la que se abusa sexualmente de la persona. Precisamente antes de entrar, ¿verdad?, a hablar sobre el perfil de esa víctima y el perfil del victimario, mencionaste un punto donde digo que se tiene que integrar, yo coincido que también en el sentido de aquí siempre todos los gobiernos que ha habido en Puerto Rico siempre ha establecido mano dura. Y mano dura se ha probado que no funciona. Tenemos que ir a la raíz del problema, tenemos que ir a donde sea e intervenir que haya una integración interdisciplinaria para manejar estos problemas. Pero siempre, ¿verdad?, siempre el gobierno piensa que aumentando las penas, creando más leyes, siendo más punitivos, vamos a resolver el problema criminal o cualquier problema de trata humana. Y así no se resuelve. Hay que ir a la base, a la raíz del problema y empezar a trabajar y a diseñar un plan de prevención, porque aquí, lamentablemente, todos los gobiernos nunca han establecido un plan de prevención para manejar el problema criminal del país. Y por eso estamos como estamos, ¿verdad?, al día de hoy. Tú lo has dicho, José, la clave es la prevención. O sea, es prevenir. Y prevenir desde todos los frentes. Si tú educas, si tú orientas a ese niño desde pequeño, en su propio lenguaje, que él entienda, ¿verdad?, lo vas a poder proteger de mucho. No solamente de la traca, de todo lo demás. Y esa persona va a ser un ser humano y un ciudadano de provecho, ¿verdad? Y puede de igual manera educar a otras personas. Así que yo por eso he acogido este apostolado, ¿verdad? Este ministerio, hasta cierto punto, lo hago de manera voluntaria. Tengo muchísimo trabajo, pero yo creo en que cada cual tiene que aportar un poco, un granito de arena, en cualquiera de las situaciones o cualquiera de las causas, ¿verdad? Las que escojas son muchas. Lamentablemente tenemos muchas. Y de esa manera, pues, educar, orientar, concienciar. Porque una persona que tú evites que caigan las garras de la trata tiene un efecto multiplicador. Porque es su familia, es su vecino, es todo, ¿verdad? Si esa persona está educada, puede educar a otras personas. Y en ese sentido, es un crimen, lamentablemente, que yo diría que se camuflajea, ¿verdad? Se disfraza de lo que no es. Y si la persona no está orientada y no sabe cuáles son las manifestaciones, cómo es que esa persona, ¿verdad?, le puede hacer ese acercamiento, pues, va a caer muy fácilmente. En el caso de las jóvenes, ¿verdad?, en Puerto Rico, para traerte un ejemplo de cómo eso se da, porque algunos dirían, no, yo, a mí alguien se me ofrece o a mí alguien me dice, yo le digo que no. Pero es que no es tan fácil como eso. O sea, en el caso de las jóvenes, por ejemplo, si la muchacha tiene esta ilusión de ser modelo, o cualquier profesión no tiene que ser modelo. Hubo un caso muy conocido aquí en Puerto Rico. Sí, hay muchísimos, y de hecho, salió una cepa, diría yo, hace unos meses atrás, de unas muchachas que le hicieron unos acercamientos para que fuesen acompañantes en una finca de un grupo de personas y les iban a ofrecer, creo que eran 300 dólares. Bueno, era algo que sonaba fabuloso. Y tú, si eres modelo, dices, bueno, si es acompañar, si es ir, si es modelar, voy para allá por 300 pesos. Ahora, lo que hay detrás es trata. O sea, es trata. Porque probablemente son los 300 dólares cuando tú llegas, pero allá, pues, como dicen en el campo, ¿verdad? Te engatusan o te dicen, no, tú vienes a hacer esto, tú vienes a ser acompañante de la persona, pero tú tienes que complacerla, placerlo en lo que él te diga. Y ya ustedes saben qué eso implica, qué significa. Así que eso me parece a mí que es terrible, ¿verdad? Porque se engaña la persona y se aprovecha de la situación, ¿verdad? De esa persona. En el caso de esa joven de la que les hablo, esa joven, porque mucha gente dice, no, es que esto se da con los pobres, esto que se da con las personas que tienen un trauma. No. Esta joven era hija de una familia, o sea, mamá, papá y hermano. Sí, una familia funcional, lo que nosotros velamos, una familia normal, que eso también lo podemos debatir, pero bueno, la niña no carecía de nada, una familia acomodada, vivía muy bien, tenía su trabajo, era universitaria, y lamentablemente, pues, una persona extranjera merodió el lugar donde ella estaba trabajando, obviamente se tomó el tiempo y el espacio para saber cuál era el punto de él, de la hija. Y descubrió, pues, que la niña, su sueño era convertirse en actriz y ir a Los Ángeles y Hollywood y no sé qué. Y ella tenía el dinero, pero obviamente ustedes saben que, pues, hay una brecha bastante grande entre tener dinero y ser actriz de Hollywood. Aún así, pues, esta persona, para hacerles el cuento largo o corto, pues, se aprovecha de esa situación de esa muchacha y ofrece, mano, yo conozco a alguien que vas a ser una estrella, vente conmigo, vamos a Los Ángeles, que yo te compro el pasaje y esa persona, ya tú verás que va a ser tu manager, tu representante, no sé qué. Pues, mire, esa niña, cuando viajan a, la llevan fuera, que aquí en Puerto Rico se conoció el caso como una desaparición, eventualmente, y la foto y la cara de la niña salió en todos los rotativos y en todos los noticiarios. Eventualmente se descubre que esa persona, ¿verdad?, hizo que esa niña o joven incursionara en la red de la trata sin querer, sin querer. Cuando la niña se dio cuenta dónde estaba, ya no podía salir, porque estaba en manos de una red de crimen organizado. Y lamentablemente ni la policía, no hubo fiscales, no hubo nadie que pudiera hacer nada por ella. Lo que sí, afortunadamente, sucedió es que la mamá, para mí una mujer extraordinaria, ¿verdad?, ella buscó todos los mecanismos, ella contrató detectives, ella viajó a Estados Unidos, ella hizo una conferencia de prensa con los medios, ella hizo todo, ¿verdad?, todo para rescatar a su niña y afortunadamente lo logró. Pero eso lo logró, ¿verdad?, porque ella tenía unos recursos, porque era una persona que conocía, una persona bastante, ¿verdad?, arriesgada, lanzada, pero lamentablemente eso no es el final de todas las historias que sufren estas chicas, ¿verdad?, que son vulneradas y que son amenazadas y que caen en una red de crimen organizado de trata. El que entra es muy difícil que salga. Así que es una red, es un crimen, es terrible porque vulnera la dignidad de la persona, esa persona no va a volver jamás y nunca a ser lo que fue una vez, o sea, le dan drogas, esa persona la obligan a hacer, ¿verdad?, actos que no quiere, que no quiere cometer, pero que no le queda otra porque si no las matan, ¿verdad? Y tú pensarás que eso se da en México, que eso se da, no sé, en Ghana, que se da en África, que se da en el país árabe, pues sí se da en esos países también hay mucha más incidencia, pero también se da aquí, con ese mismo dramatismo con el que se da ya. Que a veces ni pensamos que eso ocurre, ¿verdad? Ahora, preguntando, tomando en cuenta esos tipos de víctimas de las que tú has estudiado y a los victimarios, ¿existe realmente un perfil de la víctima de trata humana y un perfil del victimario de la trata humana? No, no existe ni perfil de la víctima ni perfil del victimario. Sí, tú puedes a lo mejor, ¿verdad?, por ciertas condiciones tú identificar una potencial víctima, pero no. Yo te he dado ejemplos de casos de una chica, de una familia acomodada que ha sido víctima de trata. Igual de un niño que, pues, proviene de una familia de escasos recursos que es utilizado como mula en el punto de droga. Una inmigrante, o sea, hay tantas posibilidades, tantas modalidades, o sea, que realmente no hay ni un perfil de la víctima ni un perfil del victimario. Aquí hay personas de cuello blanco que son victimarios de trata humana, o sea, a nivel mundial, porque es un crimen, mire, a veces es cruel, ¿verdad? Y yo sé que me escucho cruel, pero mire, para entenderlo y para yo saber por qué es tan lucrativo este crimen que genera 150 billones de dólares al año, yo tengo que entender que, claro, es un crimen, es una mercancía que no se gasta sin el cuerpo humano. O sea, y si a mí se me gasta aquí en Puerto Rico, pues, me la llevo para República Dominicana. Y si se gastó en República Dominicana, pues, me la llevo para Honduras, me la llevo para Chile, me la llevo para Argentina, para Estados Unidos. O sea, aquí se está tratando de que se mercadea el cuerpo de una persona. Los segundos crímenes más lucrativos, pero el de la trata es el tercero. Este es el crimen más lucrativo. Los primeros dos son drogas y armas, ¿verdad? El narcotráfico y las armas. Y el tercero es la trata, que a mí me parece que está rayando ya en ser casi el primero. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, las personas que entran en esto no tienen valores, no tienen escrúpulos, ¿verdad? Y utilizan ese ser humano hasta la saciedad y lo revenden a otras redes en algunas ocasiones, ¿verdad? Hay un intercambio, un tráfico de seres humanos, como lo hacen con cosas, ¿verdad? Con armas o con drogas, en este caso con seres humanos. Y pregunto, y tomando eso en términos de dónde ocurre más, perdón, la trata humana, ¿se puede prevenir la trata humana? ¿De qué manera se puede prevenir? Con información, con prevención. O sea, si tú estás informado, tú vas a tener todos tus sentidos, ¿verdad? Despiertos, atentos y cualquier situación extraña, tú vas a poner un freno, ¿verdad? No, esto es muy bonito para ser realidad, ¿verdad? Tú mismo, o si hay alguien cerca, tú vas a poder detectar. Y otra cosa, con sensibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos con unas gringolas todo el tiempo. Y claro, a lo mejor yo estoy muy clara de qué trata, de que yo no voy a caer. Pero y él está al lado, porque nosotros podemos hacer, no es que nos vamos a convertir en rambos, ¿verdad? No se trata de eso, de que nosotros vamos, nosotros a tomar la justicia en nuestras manos. No, pero tú puedes a lo mejor a veces orientar a esa persona o ser enlace con la policía, en este caso, con el ICE, que es aquí a donde yo recomiendo que ustedes, si detecta una situación de trata, ¿verdad? Acuda a alerte, lo notifica inmediatamente a las autoridades. Ellos están muy receptivos, tienen una unidad de trata que trabaja con muchísima diligencia en estos casos y tienen, créanme, tienen la sensibilidad, ¿verdad? Tienen el entrenamiento. Así que... Cuando termines tu pensamiento, explica lo que es el ICE, porque, ¿verdad? Hay personas de otros países para que entiendan qué es el ICE. Sí, es la agencia federal que trata estos asuntos de aduana que tienen que ver con entre fronteras, que los delitos que se cometen entre fronteras y de aduana, ellos son los que atienden precisamente el crimen de la trata. Tienen unas divisiones y realizan operativos especiales para realizar los arrestos, ¿verdad? No solamente del trata, pero usualmente son estos delitos de prostitución cuando tienen que ver con menores y trata humana. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Para nuestros amigos que son de América Latina, como nosotros somos un estado libre asociado a los Estados Unidos, pues tenemos el sistema estatal, ¿verdad? El Departamento de Justicia, los tribunales estatal, ¿verdad? De Puerto Rico. Y tenemos también el sistema federal de Estados Unidos. El Tribunal Federal, la Fiscalía, con toda su estructura. Y, pues nosotros, por ser un estado libre asociado, pues el ICE tiene jurisdicción en Puerto Rico. El ICE está en Estados Unidos, ¿verdad? En todos los estados tienen presencia, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, pues igual. Tienen todo un andamiaje, trabaja en alianza con la Fiscalía Federal y con los tribunales federales en Puerto Rico y con el FBI, ¿verdad? Para lograr este, encauzar estos casos de trata humana. Y trabaja, lo tengo que decir, porque es la realidad. Muchas veces no tenemos estadísticas a nivel estatal, la Policía de Puerto Rico, porque se refieren, terminan refiriéndose los casos a nivel federal, ¿verdad? El caso fue referido a los federales. Y es que, pues, el ICE y otras, y otras, en este caso, estructuras federales, son las que atienden y encausan, ¿verdad? Llevan los casos por trata humana. Otro detalle, José, y es que a nivel federal, la estructura tiene más garras, más artículos, más la ley es mucho más robusta para atender el delito de trata. En Puerto Rico, como es un crimen joven, aunque existía desde hace mucho tiempo, no es hasta el 2012, que se define como delito y está en los artículos 159 y 160 del Código Penal, no es hasta esa fecha, ¿verdad? Que se conoce lo que es trata humana en Puerto Rico a nivel de delito y a nivel, ¿verdad?, el legal. Antes, pues, se iba por agresión sexual, ¿verdad?, por otro tipo de delito. Así que, por eso también, para mí es lamentable, ¿verdad?, que los casos terminen transfiriéndose a nivel federal por cualquier cosa, a veces porque no tienen las garras, por desconocimiento, hay mucha desinformación en las esferas de autoridad a nivel estatal, lo tengo que decir porque eso es lo que me he encontrado en esta investigación. Pero también a veces se puede dar, ¿verdad?, a pesar de que me dicen, pero a veces la impunidad, la impunidad que se puede dar, que también eso, y a veces muchas personas en Puerto Rico han perdido la fe en el sistema de justicia y siempre prefieren, dicen, mejor que vengan los federales, como que le atribuyen que ellos son mucho más efectivos que en nuestro sistema. Sí. Y en el caso de esos artículos donde la pena, por ejemplo, tú ves una pena de 15 años con un agravante a 5 años más para convertirse en una pena de 20 años y es papá, tutor legal, etcétera, tú dices, wow, o sea, violó, como en el caso de Manuel Natal Brassetti en el 2010, violó a su nieta dos veces, la embarazó dos veces, una vez cuando tenía, la primera vez cuando tenía 12 años y la segunda cuando tenía 14, o sea, que él es el abuelo y es el papá y el bisabuelo de esos niños. Qué terrible, ¿no? Qué cosa más aberrante. Y ese señor iba a tener una pena de 20 años cuando agresión sexual son 50 años, independientemente de si es mamada, si es desconocido, etcétera. O sea, que también las penas no son justas para el crimen que se está cometiendo contra ese ser humano. Así que eso es algo que aquí hay que reformar. O sea, esa pena hay que elevarla. No es el único remedio como hemos hablado. Hay que prevenir, hay que desarrollar una estructura desde el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación. Hay que empezar por casa, obviamente, ¿verdad? Papá, mamá. Pero el gobierno también tiene que dar unas herramientas, ¿verdad? Para que se pueda integrar en distintos programas, currículos, la situación. Y no solamente la trata, ¿verdad? El alerto también con otras problemáticas para evitar que nuestros niños eventualmente sean adultos heridos, dañados, ¿verdad? Que vayan a repetir ese mismo patrón con sus hijos. Y que va a haber la probabilidad que repitan ese comportamiento. Sí. Y ahora te pregunto, como había hablado al inicio, ¿verdad? Donde mencionaba de que muchas personas piensan que esto no se da en Puerto Rico, como bien dijiste, que piensan que esto es solamente en películas o en países de Centroamérica o el tercermundista. ¿Por qué las personas piensan de esta manera o le atribuyen esta forma de pensar el que aquí, pues eso no no existe o jamás podían pensar que podía existir? A mí me parece que, pues, volviendo al inicio, ¿verdad? El hecho de que no se haya tipificado como delito, pues no existe porque, pues, la policía no encausa por trata. O sea, ¿verdad? Eso es un crimen invisible, no hay estadísticas, la policía no arresta a nadie aquí por trata. Pero si es que no existe el delito, no lo van a arrestar por trata, lo pueden arrestar por agresión, por prostitución, por otros delitos, pero no por trata, por tráfico de armas o por tráfico o por narcotráfico, ¿verdad? Pero no por, no en este caso por trata humana. Así que yo creo que eso definitivamente es una situación. Lo otro es que no se habla. ¿Por qué? Porque es vergüenza. O sea, la víctima de trata no habla, primero, porque el trauma. O sea, vamos a hablar, hablemos claro, hablando claro como tu programa, ¿verdad? Y segundo, porque si es mi tío el que abusó de mí, eso es una vergüenza. O sea, ¿por qué? Porque termina siendo señalada. O la puede entender. ¿Por qué? Aquí se revictimiza porque se sale a la calle y se identifica, mira, la que violó el tío. ¿Ves? Nosotros somos, es injusto. O sea, revictimizamos a esa mujer, a esa adolescente que ya ha pasado lo que no se supone, vamos, que le haga un padre, a un tío, a un vecino. Así que yo creo que también eso hay mucho de eso. Y tercero también, José, es lamentable, pero el machismo. El machismo, porque el policía cuando tiene un caso, un policía X, ¿verdad? Y se han dado las situaciones. No quiero esto que se tome como que la policía es así. No. Hay muchos, y son la mayoría, que son personas muy honradas, que son personas muy comprometidas con su trabajo, ¿verdad? Aquí estoy hablando de situaciones que se han dado, que son las que pueden lamentablemente provocar el que no se visibilice el caso de la trata. Pues personas que te dicen, nena, claro, tú con esa falda tan corta, cualquiera abusa de ti, o tú caminando en la calle, Correcto. Quieren echarle la culpa a la víctima por eso. Sí. Así que, esas situaciones, pues hacen que se invisibilice el delito, ¿verdad? Y que se piense que no existe. Lo otro, pues, vemos la película de Hollywood y lo vemos así tan, y nosotros estamos en un mundo rutinario, diario, muertos en la rutina, creemos que eso no pasa, pero pasa así, tan dramático como lo presenta Hollywood. Créame. Yo pensé, yo era la verdad que pensaba que no, que eso era una exageración. Pero al tener el testimonio, por ejemplo, de una mamá que se sienta frente a ti, te dice, no, yo viví eso. O sea, mi hija estaba siendo utilizada primero como escolta de hombres y luego la manipulaban, la drogaban, abusaban de ella sexualmente, la exponían y era parte de una red criminal. O sea, no es hasta eso que tú dices, wow, la secuestraron, la tenían encerrada en un apartamento. No, o sea, así que, esos son casos reales, ¿verdad? Ahora, si leyendo esa línea de pensamiento, que al mencionar esos casos reales que conoces, ¿podrías mencionar otros casos más que se han dado en Puerto Rico sobre la trata humana? Sí, precisamente ese otro caso que a mí, pues, me conmovió muchísimo fue el caso del abuelo de Manuel Natal Brassetti. En ese caso, él llevaba a su nieta, su esposa no lo creyó nunca hasta que no llegó a la convicción y la prueba de paternidad de los dos hijos quedaron 99.9% de que el abuelo era el papá de los hijos de su nieta, ¿verdad? No es hasta ese momento que la esposa de él dice, ok, ¿verdad? Lo estuvo defendiendo todo el tiempo. Ese caso, y por qué, en verdad, lo comento, el abuelo, ustedes saben que a mí me resonó muchísimo y el juez también cuando dictaminó, cuando leyó la sentencia en el tribunal, el juez se conmovió también muchísimo porque se supone que el abuelo te protege. El abuelo es esa figura, ¿verdad? Que te alcahuetea, que está contigo, o sea, y en este caso el abuelo abusó de su nieta, la llevaba a una finca que él tenía, en el paraje solitario, abusaba de la niña y le daba de 20 a 80 dólares cada vez que abusaba de ella. Por eso es trata, es agresión sexual, es abuso de menores, es todo eso, pero es trata por ese intercambio, por ese regalo, ¿verdad? Por el dinero que él le daba a su nieta. Otros casos se han visto, por ejemplo, casos de turistas, o sea, lamentablemente hay un turismo sexual y este para mí es más aberrante porque se está dando también con niños, o sea, con bebés inclusive. ¿Cómo esto se da? ¿Cuál es el modus operandi? Pues muchas veces se publican anuncios, ¿verdad? Anuncios con cierto lenguaje que ellos nada más conocen, casas de masaje, o sea, a veces son anuncios que para usted y para mí los leemos y no nos parece nada, nos parecen inofensivos, pero detrás, en el lenguaje, ellos tienen un código y lo que hay detrás es trata. O sea, ese turista dice, no, yo quiero una niña de 7 a 12 años, que sea así, que sea así, y entonces la otra persona se las tiene listas y esa persona viaja nada más abusar de esos niños y vuelve y se regresa a su país. Eso se está dando aquí también. El caso de trabajo forzoso también, o sea, los niños que son expuestos en las luces, ¿cuántos niños no hemos visto en las luces? No tienen que estar vendiendo drogas. Un niño que vende dulce y no tiene la edad para trabajar, tú lo ves desde por la mañana hasta por la noche y ese dinero que hace cuando llega a la casa el papá o la mamá le dicen, dame, ¿qué hiciste hoy? Eso es trata también. Correcto. Lamentablemente, si usted busca hoy día, pues hay muchísimos más casos documentados bajo la categoría de trata que lo habían antes, yo creo que se ha avanzado muchísimo en la lucha, en la tipificación del delito, etcétera, pero siguen cayendo muchísimas personas inocentes víctimas de la trata. Otro caso que se dio hace cierto tiempo atrás, dos o tres años, un taxista, no sé si algunos lo recuerdan, un taxista que estaba el padrastro, la mamá, y un taxista, y el taxista iba, esto fue un caso que se dio porque lo alertaron los vecinos, el taxista iba a buscar a la niña, o sea, y se la llevaba a dar una vuelta y en esa vuelta me parece que la niña tenía nueve años, o sea, el padrastro y la mamá en contubernio, pero no se pudo probar en el caso de la mamá, se llevaron los casos por separado, el padrastro sobre todo le daba a la niña al taxista a cambio de verdad, de dinero, y a la niña se le daban unas migajas de dinero, y ese taxista abusaba reiteradamente de esa menor, ¿verdad? Con el aval de sus papás, de su padrastro y de su mamá, eso es terrible, eso es terrible, se han visto casos de pastores, de sacerdotes, o sea, verdad, de coaches, no quiero estigmatizar a nadie, pero lamentablemente son personas, y ustedes y yo lo sabemos, que no están bien, porque un niño que abusa, un hombre que abusa, una mujer, se puede dar también el caso de una mujer, no es el hombre el que abusa y es que es victimario, quiero aclararlo, una mujer también puede, y ustedes no sé si lo han visto, en las redes criminales hay mujeres que operan la red criminal, no sé si recuerdan el caso de Epstein, hace poco salió que la que era novia de él, este multimillonario con muchísimas conexiones y contactos, ella era la mano derecha, ella le ayudaba a reclutar, ella le ayudaba a operar la red que él tenía de trata, así que no nos equivoquemos, que hay mujeres, muchas, lamentablemente, hay muchas mujeres abusando de otras mujeres irónicamente. Y como ya verás, esa era mi otra pregunta en términos del modus operandi que había mencionado, pero tomando ese punto del modus operandi, ¿cómo se atrapan a estos seres humanos o cómo lo convierten en una víctima de trata humana? Como les dije hace muy ratito, estas personas se detecta su punto débil, ¿verdad? El niño, por ejemplo, que tiene carencias de cariño, de amor, de protección, pues esa persona viene a llenar esa falta de cariño, esa falta de protección. A papi y mami no me hacen caso, mi papá me abandonó, yo vivo con mi mamá y entonces, y ahí es que entra esa persona. Se los ilustro con un ejemplo y este caso a mí me lo contaron, yo no lo creía, pero bueno, era esta mamá que vivía con un niño, ellos tenían una relación muy estrecha con el pastor de la iglesia, el pastor era como el papá del niño, era como este ser, ¿verdad?, espiritual, guía, lo que para nosotros es un pastor, obviamente, ¿verdad?, que pastorea a ese rebaño, a esos feligreses y en una ocasión parece que el pastor venía ya abusando de ese niño, ¿verdad?, y él aprovechándose de la confianza que le tenía la madre y la confianza que hasta cierto punto le tenía el niño a él por su madre, pues le dice, le dice a la mamá que se lo deje una noche y entonces, pues el niño se va con él y el niño a medianoche, ¿verdad?, de madrugada, llama a la mamá y le dice que por favor lo busque, ¿verdad?, que no se siente bien que lo busque y la mamá obviamente, ¿verdad?, con esta ilusión de que no, no te preocupes si yo te voy a buscar mañana, para lo que faltan son unas horas, tú estás bien ahí, no te va a pasar nada, no te preocupes, pues lamentablemente esa mamá sin saberlo, después, ¿verdad?, se podrán imaginar el cargo de conciencia cuando la madre se entera porque ella estaba ajena a todo lo que estaba pasando, la madre se entera a lo que estaba pasando con su hijo, fue terrible, ¿verdad?, porque una persona en la que ella confiaba ciegas fue la que vulneró esa confianza y la que abusó de su hijo y ese pastor estaba abusando de ese niño, ¿ven?, así que es una situación en la que esa persona procura ganarse la confianza, detecta el punto débil de la persona y se toma el tiempo, ¿verdad?, y los niños van a tomar más tiempo que las personas adultas, en el caso de las personas adultas, pues, es casi siempre más rápido y más fácil que esa persona caiga en la red de la trata, ¿verdad?, porque tú le ofreces esto o es algo que tú o tienes a la mano o que tú le puedes ofrecer y pues esa persona se lo cree, le haces un cuento y esa persona se lo cree y cae víctima de la trata, así que es una situación en la que los que están más vulnerables caen con más facilidad, es lamentable, pero ese es usualmente el modus operandi. Y entonces, ¿qué podemos, o qué hace falta a nivel de gobierno que se pueda seguir luchando, ¿verdad?, contra, o que sea una lucha más efectiva contra la trata humana, o sea, ¿qué le falta al gobierno? Aparte, ¿verdad?, de un sistema de prevención, pero... A mi juicio, menos reuniones, menos resoluciones, menos bla, 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 y más acción, o sea, porque aquí ha habido muchísimas iniciativas y les tengo que hablar particularmente de una que fue una de las más agresivas bajo la gobernación de Ricardo Rosselló, se estableció, de hecho, un grupo interagencial, un task force para trabajar los casos de trata, se reunieron dos veces, fue mucho, había personas, estaba hasta en la Fundación Ricky Martin, Departamento de la Familia, Justicia, Policía, pregúntenme qué pasó ahí, nada, mucha conferencia de prensa y no solamente en el caso del Partido Nuevo Progresista, tengo que decir que todos los gobiernos han hecho lo mismo, o sea, yo creo que tiene que haber más voluntad, de hecho, lo que es justo es lo justo y tengo también que comentar que justo antes de terminar el mandato de la gobernadora en ese entonces, Wanda Vásquez, se aprobaron dos leyes, yo creo que hace falta muchísimo más, pero eran unas enmiendas a los artículos 159, 160, para aclarar la definición de trata y quedará especificado y detallado que la explotación, verá, constituye ese delito de trata, pero a mi juicio no es suficiente, hay que hacer mucho más que eso, o sea, hay que empezar desde la escuela y tiene que ser un esfuerzo interagencial. Y como bien dijiste, primero, verá, considero de que debe haber, como dijiste, voluntad y voluntad genuina, y como bien mencionaste, ¿verdad? Todos los gobiernos hacen lo mismo. Yo participé en una cumbre a representar la universidad en la cumbre de criminalidad. Yo llevé mis ideas, se tomaron, se discutieron muchas allí, distintos grupos, ¿verdad? De distintos sectores que habíamos tantos académicos, abogados, personas, grupos feministas, etcétera. Mira, se quedó en nada. ¿Y para qué? Para entonces hacer un show, un espectáculo, estamos haciendo algo para que el pueblo vea que estamos trabajando y a la hora de la verdad. ¿Y para qué? A veces, mira, a mí me han llamado algunos medios para entrevistarme y a veces yo no quiero participar para que yo repetir lo mismo, para decir lo que se dice hace 800 años y no se trabaja, no se actúa. ¿Y para qué entonces volver otra vez a repetir lo mismo? Estas son las estrategias, se deben manejar de esta manera estos problemas, pero ¿para qué? Si ya es harto sabido y conocido, ¿qué es lo que se puede hacer? Si hay personas comprometidas, José, en el gobierno y fuera del gobierno que están dispuestos a trabajar, no hablar y a reunirse, a trabajar. Personas del área de la educación, de la sociedad civil, de organizaciones sin fines de lucro, de proyectos como el mío, hay otras tantas personas que están siendo sumamente efectivas, ¿verdad? Y que están haciendo un trabajo y que conocen sobre esto, que es cuestión de traer a esas personas a la mesa, desarrollar un plan y ejecutarlo, porque el plan en papel no es nada, hay que ejecutarlo. Así que los expertos están, las personas comprometidas están, es cuestión, ¿verdad? De tú tener la voluntad de reunir a esas personas y valerte de lo que ya existe, por ejemplo, el ICE, que es el U.S. Immigration and Customs Enforcement, ¿verdad? Ese es el nombre de la agencia, lo que significa la nomenclatura, la sigla, y ellos tienen un trabajo hecho y ellos están dispuestos a colaborar y a trabajar en conjunto con el gobierno estatal, o sea, lo han demostrado en muchísimos casos. Así que no hay que inventar la rueda. Correcto, correcto. Y bien, y te pregunto, ¿cómo, si existe a nivel global, alguna manera de cómo erradicar este problema de la trata humana? Yo te puedo decir que hay muchísimas otras jurisdicciones que están mucho más avanzadas que nosotros en la lucha contra la trata, y te puedo dar el caso de México, sobre todo, lo que ha sido un referente para mí en la investigación, hay muchas personas que han desarrollado unos proyectos pero geniales, y se me ocurre ahora la activista Rosy Orozco, ella fue de hecho diputada mexicana hace algún tiempo atrás, y Rosy, de hecho, hasta hace algún tiempo sonó para el premio de la paz, ¿verdad? el premio Nobel de la paz, y Rosy ha llevado esta lucha a todos los niveles, desde yendo, ¿verdad?, creando legislación, trabajando directamente con las víctimas, ella desarrolló unos albergues, o sea, es del tipo de mujer que ella va, se las rebata a los criminales y lleva a la mujer a un albergue, eso es otra de las iniciativas que hace falta en Puerto Rico, o sea, aquí no hay albergues, no hay sitios donde tú puedas llevar una víctima de trata que tiene otras consideraciones y otras consecuencias que son muy parecidas a las víctimas de violencia doméstica, pero no son iguales, o sea, porque se configura de otra manera el delito, y muchas veces si es un crimen organizado, ¿verdad?, es una organización como esa, pues ya ustedes se imaginarán el tipo de protección que hay que darle a esa víctima, ¿verdad?, dependiendo de cuál sea la modalidad, y en otros casos pues es mucho más complicado porque se trata no solamente de la víctima, si es una mujer mamá que tiene unos hijos pues tienes que darle un apoyo integral y tienes que, yo lo entiendo, ¿verdad?, que es mucho más complicado que eso, pero hace falta que esa víctima se sienta apoyada porque la víctima termina, ¿sabe qué?, callando. Correcto. No digo nada, mejor me callo, sigo huyendo o sigo siendo víctima de la trata porque huir termina en muerte, es muerte para ella, así que no hay protección, no hay un programa efectivo, no hay, no existen albergues, de hecho, no hay que ir muy lejos, ¿verdad?, yo le doy el caso de México porque la realidad es que en México hay, la incidencia es muy alta, pero igual están siendo muy efectivos y hay unas estrategias concretas para luchar contra la trata, que es una unión de gobierno con estas entidades y estas organizaciones que luchan contra la trata. en el caso de Estados Unidos el Departamento de Estado publica todos los años, ellos tienen una división y tengo que decir que se han destinado muchísimos millones de muchas presidencias incluyendo esta, ¿verdad?, del presidente muy controversial Trump, pero igual se han destinado muchísimos millones para lidiar con el, con el, la cuestión de la, el delito de la trata y ellos en el Departamento de Estado publican todos los años el que se llama el TIP, el Trafficking in Persons Report y ellos, es una radiografía anual a nivel mundial, así que yo les invito que si usted que me escucha, que me ve, tiene esa, esa verdad, esa curiosidad por conocer más sobre la trata y cuál es el panorama mundial, ese reporte con foto, modalidades estadísticas del Departamento de Estado de Estados Unidos y usted puede ver cómo está la situación de la trata a nivel de todo el mundo, en el caso de Puerto Rico estamos bajo Estados Unidos, es lamentable pero no podemos ver ahí de cerca cuál es la situación o el estado de Puerto Rico, tampoco lamentablemente lo podemos ver acá con las agencias que tenemos, ni las estadísticas son lamentables, muy escasas, no existen, así que preguntar cuántos casos de trata hay. Eso le voy a preguntar ahora mismo para ir redondiando, dos preguntas, una era cuántos casos de trata hay, cuántos se han esclarecido, qué se han esclarecido. Y la otra pregunta para ir finalizando es que debe ser una persona que sospecha, ¿verdad?, con la persona con quien está interactuando, que sospecha que está siendo víctima de trata. Ok, la primera. No sabemos. No sabemos, no sabemos y no soy yo, pregúntale a César Rey que es otro experto sociólogo, ¿verdad?, que a todos mis respetos admirado porque él ha tratado hace muchísimo tiempo publicado libros sobre el tema de la trata desde la perspectiva de los jóvenes y adolescentes sobre todo. No existe, no hay estadística, ¿por qué también? Pues lo que hemos comentado aquí hoy, ¿verdad? No se documenta, no hay convicciones estatales, no se llevan unas estadísticas, por eso no existe y le llamamos todos el crimen invisible. Correcto. Por otro lado, y eso lo han, de hecho, hace unos meses, unos años atrás en la legislatura estuvieron también analizando unas leyes que pregúntenme sobre trata y no se llegó en nada, están, no sé, creo que están en comité de conferencia todavía, están en un limbo, uno busca y rastrea, ¿verdad?, en la base de datos de la legislatura y es como que un signo de interrogación, no se sabe en dónde quedó aquello que se discutió tanto sobre la trata humana, se quedan en el limbo. Así que por eso también es que no aparece nada, no hay voluntad, se empieza, no hay seguimiento y no hay una consecución, ¿verdad?, de eso. Sobre lo segundo que me preguntas, pues llamar al ICE, 787-729-6969, bien fácil, 787-729-6969, ICE, ¿verdad?, la agencia federal. Puedes llamar a la policía, igual, pero para mí más efectivo por todo lo que he explicado, ¿verdad?, en la noche de hoy, tienen las herramientas, conocen bien cómo se manifiesta el delito, tienen la unidad, tienen los recursos, el ICE, llamar al ICE y denunciarlo y proveer toda la información que usted pueda sobre esa víctima, la ubicación, si tiene una foto de la persona, pues la foto, todo lo más que usted pueda, recopilarlo y dárselo al ICE. Si está en sus manos, retener la persona y conversar con ella, si está lejos del victimario, ¿verdad?, ya la persona no está frente al victimario, hágalo, porque esa persona, acuérdense que está engañada, está secuestrada, ¿verdad?, y si usted puede darle algún tipo de palabra de aliento, la puede dirigir, pues mire, hágalo, sin que su vida esté en riesgo, ¿verdad?, usted no tiene que llevar la justicia en sus manos, yo diría que si usted hace eso, usted está aportando, ¿verdad?, a salvar una vida. Precisamente, yo creo que, para ir ahí finalizando, ¿verdad?, yo creo que tiene que haber voluntad genuina del gobierno, tiene que también integrarse a la sociedad, porque no solamente los distintos grupos, porque no solamente el gobierno, hay que darle todo al gobierno, pero ellos son, verás, los responsables de resolver muchos de estos problemas, pero también debe haber una integración de distintos sectores para manejar y trabajar con este problema, pues de lo contrario, vamos a seguir en el mismo lugar. Así es, de acuerdo. Y bueno, pues vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario, Tamara, antes de finalizar. Ok, Rebeca, dice un tema sumamente complejo y cargado de cual se debe hablar abiertamente, qué bueno que lo están haciendo, gracias. William Hernández dice, saludos. Mayra Encarnación, la doctora Mayra Encarnación, gracias Ru, por tu compromiso y voluntad. Saludos. gracias Mayra. Rolando, el profesor Rolando Rivera, excelente panelista. Gracias, profesor. También dice, muchas veces utilizan personas indocumentadas. Quiero que nos dice también él. Bien, pues ahí, pero vamos ya a ir finalizando, ya lo que ya son tres minutos, pero ahí Paula Rivera, donde dice saludos, podría repetir dónde se puede ver las estadísticas a nivel mundial. Sí, el Departamento de Estado de Estados Unidos se llama el Trafficking in Persons Report, TIP, TIP, son las siglas, Trafficking in Persons Report. Se publica todos los junios, en junio sale la edición nueva de ese reporte y el Departamento de Estado tiene una campaña que se llama Blue Campaign, la campaña azul, que tiene muchísimas piezas de contenido para que usted la comparta en las redes sociales, videos, si usted quiere, es maestra, de igual manera usted puede compartirlo con sus estudiantes, ellos tienen, la verdad, una estructura, un andamiaje completo de prevención en contra de la trata humana. Y si me lo permite, José, quiero invitar a las personas a que le den like, ¿verdad?, a nuestra página, a nuestro proyecto en Facebook, Puerto Rico sin Trata. Estamos en Twitter y estamos en Facebook y ahí pues compartimos información, pero también procuramos que las personas ahí nos puedan hacer llegar sus dudas, sus preguntas y sobre todo si desean invitarnos a que les ofrezcamos una charla gratuita, ¿verdad?, en este caso online, ¿verdad?, por cuestión de la pandemia, antes de eso pues visitamos las escuelas y los grupos, las asociaciones y los grupos profesionales, pero puede ser online, lo he hecho en estos últimos meses como lo estoy haciendo ahora con ustedes, pues estamos a la orden, ¿verdad?, para llevar esa información de prevención para seguir restándole víctimas a la trata humana. Pues como dijo ahí la doctora María Estela de Ciencias Naturales, profesora de Ciencias Naturales, donde dice que es importante que se haga público. Sí, exactamente. Si tú lo desenmascara, le estás restando víctimas, le estás restando espacio a la trata porque eso precisamente es lo que aumenta y alimenta el delito de la trata, ¿verdad?, que es enmascarado, que actúa en la oscuridad, pero si lo desenmascaramos abiertamente, pues es el fantasma que buh, 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 ok, está ahí, no, no hay ningún fantasma, no existe, se fue. Es correcto. Bien, Tamara, si hay algún otro comentario, si no, para proceder, ya cerrando, ya van a ser las ocho. Paula dice, muchas gracias. A la orden, Paula, gracias a ti. Valentino, excelente, que es la secretaria de Ciencias Naturales. Gracias, Ada, a la orden. bien, pues si hay algún otro comentario o no, pues Tamara, pues vamos a proceder con el certificado, ¿verdad?, que la Universidad de Puerto Rico de Carolina, decanato de asuntos académicos y el Departamento de Justicia Criminal otorga a la profesora Ruth Hernández Río por su participación como recurso en el programa virtual, hablando, claro, la lucha contra la trata humana en Puerto Rico, dado hoy lunes 18 de 2021, lo firma el doctor José Mesa, rector, el doctor Rafael Méndez Tejeda, decano de académico y este servidor, director del Departamento de Justicia Criminal y queremos agradecerte infinitamente, Ruth, por este extraordinario y excelente tema y, ¿verdad?, y compartir tu conocimiento y tus investigaciones que has realizado y yo espero que, aunque sea voluntario, siga aportando, dice la doctora María Estela Resto, excelente charla. Gracias, doctora, a la orden, placer. Y la doctora Antonette Miranda, Elisa, excelente tema y excelente recurso. Gracias, doctora, honrada. Y, por lo tanto, pues, como digo, pues, de verdad que allá, estamos muy agradecidos a que hayas compartido este conocimiento y que sigas aportando, pues, yo creo que necesitamos personas como tú a seguir aportando y buscar la manera de cómo erradicar este problema que lamentablemente está destruyendo, ¿verdad?, a la sociedad puertorriqueña y, máximo, mucho a esta juventud. Así es, gracias a ti, José, gracias a Mayra siempre, gracias a la UPR en Carolina porque el compromiso es grande, el que ustedes han demostrado con el tema de la trata. Gracias por invitarme, estoy a la orden de todos, la audiencia que ahora nos está sintonizando. estamos en el departamento de comunicaciones en el recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, desde allí, ¿verdad?, tengo que agradecer también a mi decano y a mi presidente que siempre, y al rector del recinto que siempre me han apoyado, ¿verdad?, en esta investigación que realizamos desde allá hace más de seis años sobre la trata humana. Así que muchísimas gracias a todos. Pues, gracias nuevamente y nuevamente me dirijo a los empleados de la universidad que deben buscar, ¿verdad?, realizar la evaluación para poder tener el certificado para que se le pueda acreditar este tiempo como hora contacto para la Oficina de Ética Gubernamental y para el Contralor. Y nuevamente aquí nos despedimos, ahí está la Oje Evaluación, gracias nuevamente Ruth, esperemos tenerte nuevamente, si Dios lo permite, ¿verdad?, en un próximo programa. Y gracias y buenas noches a todos mis compañeros y amigos de Costa Rica, Guatemala, Argentina, México, que, ¿verdad?, que nos están acompañando en la noche de hoy. Bueno, pues, buenas noches, nos vemos el próximo lunes donde vamos a tener el otro programa con la doctora Yarixa Pérez donde va a estar, vamos a estar hablando de nuestro programa de justicia criminal que comienza en septiembre que se va a ir totalmente en línea. Vamos a tener los dos programas tanto a nivel presencial y a nivel en línea y el lunes próximo vamos a estar hablando de ese programa y cómo solicitar admisión para este programa que es 100% en línea a partir de septiembre de 2021 que esperamos, ¿verdad?, que se motive mucho a que ahora esto es una oportunidad, ¿verdad?, que aquellos que no puedan asistir a la universidad por una u otra razón o los que trabajan pues por lo menos tienen esta oportunidad de terminar su carrera de manera online. Pues muy buenas noches, nos vemos entonces el próximo lunes en nuestro programa Hablando Claro. Ella es la mejor 11 recintos que te ofrece miles de oportunidades Arte, Ingeniería, Turismo, Ciencias, Agricultura, aquí no hay límites, puede ser quien tú quieras. Te motiva a investigar, innovar y transformar, alcanzar tus sueños con libertad. Tiene los mejores profesores y es la única en Puerto Rico que se distingue a nivel mundial. Siempre sentirás orgullo de tus logros y de tu universidad. Tu universidad. Matriculate ahora. Accede a upr.edu Somos la Universidad de Puerto Rico. Tu éxito es nuestra tradición.